La mano se mantiene prácticamente limpia durante y después de la comida. Esta sociedad, a primera vista, no tiene nada que ver con la nuestra. Sin embargo, a la hora de pagar la cuenta en un restaurante, lo hacen con Visa. La misma tarjeta de crédito que usted utiliza aquí en la Argentina. Y no por costumbre, por servicio. Porque lo importante es lo que usted puede hacer con su tarjeta. Más de 45 años formando profesionales. La Fundación.edu.ar 4124-4717 Gracias por comunicarse con Wilson Salomón Argentina. Si conoce el número de interno, márquelo o aguarde y será atendido. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Cuando cocinemos, evitemos que la llama sobrepase el fondo del recipiente para no gastar innecesariamente. Tapemos las cacerolas para que la cocción sea más rápida, evitando así que los recipientes pierdan calor. Usemos el horno en forma mesurada, ya que consume el equivalente a tres hornallas. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Argentina. Gracias por ver el video.